Pero de los Estados Unidos Van a cholas a Las Vegas Nevada Debe especial a La Habana de la doble A Donde subimos en Chanclao La Habana de Andalucía Meluso Chulo en el alto, Paquito Quiero cantar de la buña A los Estados Unidos Quiero cantar de la buña Publicidades Escrín Chulana de Rora, mi César ¿Dónde la bailan? ¿Dónde la bailan? ¿En dónde más? Paquito Chulo en el alto, mi Tocayo César Chelo de Angelito Crucio En San Cruz de Cali ¿Dónde las Vegas Nevada? ¿Dónde la bailan? ¿Dónde la bailan? Pero la daña Pero la daña Presas de que pensar No la daña No, pero no nos quiere Para el lado, mi Pequeño Cifro Son años 13 Machuilo Cifra, mi compadre Adriana Marcelo Para Rosa ¡Feliz Navidad César, qué linda! ¡Cuándo la tirpe se junta, se junta para bailar! ¡La licenciada Claudia Ayenas Plenas! ¡La segunda! ¡La pequeña Yasha Smith! ¡Niño de cristal, amor, bandazo! ¡Ardiada! ¡Licenciada Laíl de Pico! ¡Ay, Lelo! ¡Tarqueadas del Distrito Federal! ¡La bailan a Yan Chica! ¡Qué bonita luz, señoriano! ¡Adiós! ¡La bailan a Yan Arran! ¡Los ángeles! ¡Toda la semana valió la pena! ¡La bailan a Yan Chica! ¡Hola! ¡Y a luz por día! ¡Adiós! En San José, California Tiene el Estado de Georgia ¡Igual que el Dynan! ¡Una semana pa'l Dynan! ¡Los Estados Unidos! ¡Pero cuéntame la pena! ¡Pero quedó así! ¡Los Estados Unidos! ¡Por qué la cumbia la baila! ¡Con quién! ¡Y a con los sonidos! ¡Con el sonido fantástico! ¡Y a la baila con la baila con los sonidos! ¡Sonido a la lona! ¡Y el soldero del barrio! ¡Nanayan Chica! ¡Con la baila de Nueva York! ¡La baila en Ayana! ¡Los ángeles de California! ¡La baila con los sonidos! ¡Papeles! ¡Con la baila de Nueva York! ¡En San José, Cali! ¡Panapazo, chingón! ¡MKG! ¡Jorran Chicas Pereja de Santoncorro, jesios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a los Javales, San Miguel, buda de la maldita libertad! ¡Pepito! ¡Vaya a comprar de chupas! ¡En la carne de oriental, Chris Junior! ¡El posadero, Chica Rodero, Catasco! ¡Y estamos cumpliendo el mundo! ¡Sale bien! Pequeños 312 ¡Guanemanía! ¡La familia Ochoa! Pequeños 312 ¡Clanoco Paltán! ¡Chico Fantástico! ¡Poco Pani, Cepetuebla! ¡Las tardianas del Distrito Federal! ¡Recordando a las tardianas del Distrito Federal! ¡Adriana y Marcelo y Cepega! ¡La baila en Ayant Chica! ¡Naripino! ¡Mola, Mola, Mola! ¡Poco! ¡Cuati! ¡Pantapando Pocholo! ¡Las Cala, Menecene! ¡Bruno Pugitiba en el Barran! ¡La baila en Chica! ¡La baila en Nueva York! ¡En San José, Cali! ¡Misa Dragones Plus! ¡Woooh! ¡Bunguena, Meno Jorge! ¡Nos vemos en enero! ¡César Tepeyano! ¡Felida Navidad, César! ¡Juanemanía! ¡Felida Slatera y Project! ¡Felida Navidad, Jorge! ¡Felida Navidad, Vales! Estas carasito Adanadés y cuéles llenes de escopas Con la niña de Spillelor